El presidente Iván Duque anunció nuevas medidas como el pico y cédula y restricciones a la movilidad en horas de la noche, con el fin de prevenir el crecimiento de casos de contagio de COVID-19 en Colombia durante la temporada de Semana Santa. Duque indicó que las restricciones, tomadas luego de reuniones con el Comité de Expertos Epidemiológicos, regirán para los fines de semana del viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril. En este sentido, señaló que en estas fechas habrá pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de UCI esté por encima del 70%. Esta medida es preventiva y necesaria para no tener que vivir un tercer pico severo en las próximas semanas de abril y el mes de mayo. Agregó que vamos a tener restricción a la movilidad nocturna desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en aquellos municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%. Además, sostuvo que la restricción a la movilidad también regirá de las 12 de la noche a las 5 de la mañana en los municipios donde las UCI estén por encima del 50%. Finalmente, Duque reiteró que son medidas de carácter preventivo que nos permiten no sacrificar el avance en la reactivación del país, pero tomar medidas que nos permitan no ver en las próximas semanas un aumento dramático en la ocupación de las UCI. En ese contexto puso de presente que en Colombia hay ciudades en las que durante los últimos días se ha registrado un aumento tanto en los casos de contagio como en las cifras de fallecidos.